Migrantes ecuatorianos retornados y de visita a su país de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica que visitaron el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair también recibieron una charla técnica de los pozos petroleros en la Amazonía por personal de Petro Amazonas Definitivamente tengo que decir primeramente que soy un migrante retornado y que al retornar a nuestro país hemos visto esa magnitud de obras que ha realizado nuestro gobierno Coca-Cola Sinclair realmente una obra muy maravillosa, una mega construcción la que va a traer el progreso para nuestra patria Sobre Petro Amazonas la contaminación de Texaco y esas cosas pedir, exigir que todos los ecuatorianos estemos en cualquier parte del mundo nos unamos para luchar contra ese gigante como es Texaco, Chevron la gran contaminación que realizaron en nuestro país, en nuestra tierra amazónica Primero que nada expresar que es vergonzosa la forma como los gobiernos anteriores permitieron que esta transnacional se burlara de nuestra soberanía Es tener un poco más de conocimiento y dar a saber conocer a la ciudadanía la magnitud del daño que ha habido en nuestro país sobre todo lo que es de la Texaco y en nuestro territorio Todos ellos quedaron espantados por el daño que ha causado la Texaco Chevron Más que todo es muy triste saber que Texaco dejó mucho, pero mucho desastre aquí ambiental y también para el ser humano Sí, es lamentable realmente ver como esta internacional, esta multinacional como es Chevron y el caso Texaco Chevron ellos han contaminado prácticamente toda una extensa área en sucumbíos y es lamentablemente ver como jueces internacionales, en este caso en los Estados Unidos prácticamente están dando tantas largas al asunto y no quieren resolver este caso con la comunidad de sucumbíos aquí en mi querido país Ecuador Me causa indignación y me gustaría que esto se llegue a cabo a un arreglo que tenga que solucionarle los problemas a nuestros habitantes afectados y a la vez felicitaron al gobierno nacional por el trabajo que viene realizando en estos sectores Estamos viendo que el gobierno hoy actual está haciendo cambios sustanciales para que esto mejore Pues me parece que es algo que es digno de reconocer y de apoyar la forma como este gobierno se ha preocupado de devolverle a la naturaleza su lozanía, su frescura Finalmente le agradecieron al vicepresidente del Ecuador y al gobierno nacional por la invitación realizada En definitiva tenemos que reconocer que el presidente está trabajando para los ecuatorianos y por los ecuatorianos Reconocer que y decirle muchas gracias que no sea la única ni la última oportunidad sino más bien sea el principio del reencuentro y la unificación de los inmigrantes retornados Desde Chuchufindi, Informe Ciudadano, La Patria Grande